Música 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 ¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy YoRox y nuevamente compartiéndoles un video más de Gears of War 4 Hoy les voy a compartir ya lo que es el nivel 100 Ya llegamos al nivel 100 Vamos a proceder a pasar al siguiente nivel que es los alas 1 Y vamos a realistarnos ahora mismo Vamos, esto o sea, seguro, esta acción reiniciará tus PE y tu nivel y te ortogará recompensas de realistamiento Pues sí, vamos a realistarnos Ya somos alas 1 Vaya, vaya que si nos costó llegar hasta acá Vamos a ver que trenes nos dan en los packs Música 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 Ok, nos dieron estos packs Vamos a proceder a abrirlos, a ver que es lo que Empezamos con los packs de Horda Una épica, una épica Siguiente A ver, yo le doy golpe de chingas Pura basura Bueno, vamos con el pack de enfrentamiento Música 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 Bueno, solo tenemos usis para recompensas Necesita mucho ya que es mucho Una legendaria Ok, nos dieron los bombes Sniper, efecto tirador, delirio, moral Bueno Pack de operaciones Música 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 Ok, vamos con los últimos packs Son los packs de elite Y si nos dieron tres Y si nos dieron tres Cómo nos va Ok, épica Ok Vamos a dar todo Música 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 Ah, ya casi no me interesan los dos skins Uff, wep Bien, bien, bien Más legendaria Dale Veamos Nacer Adegrera Uff, guay Esa no me la tenía Que buena Ok, vamos a ver Nada Más gran Bueno Eso es todo chicos Espero que les haya gustado el video Ya voy a empezar a jugar Así que bueno Los dejo En un próximo video Y Chau, chau Música